Baby Aventuras Baby Aventuras Jejeje Hola amigos Bienvenidos a Baby Aventuras Estamos escalando Encima de una tortuga Bueno, 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 bueno Pero que habilidoso que es este bebé Madre mía El solito está subiendo Por el caparazón de la tortuga Voy a decirle hola a la tortuga Hola tortuga Hola tortuga, como estas? Ay, pero que bonita que es Te estás mojando, verdad? Porque está lloviendo un poquito Pero si te mojas mucho Metes tu cabecita dentro de tu caparazón Y ya no te mojas nada ¿Y tú qué cariño? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien A ver, a ver, que guapo Oye, vamos a hacer una cosa ¿Tú quieres que te ponga un ejercicio? Ven, que te voy a poner un ejercicio Antes de que llueva más, vale? Ven corriendo Tienes que subir Encima de la tortuga amarilla Y luego encima de la tortuga grande roja Corre, corre Muy bien Y ahora encima de la tortuga grande roja Lo está haciendo súper bien Ahora te voy a poner un ejercicio más difícil todavía Mira, cariño Ahora tienes que subir Por la cabeza de la tortuga Que está allí en el otro lado Y desde la cabeza de la tortuga Tienes que llegar hasta el caparazón Hasta el caparazón Hasta el caparazón Mamá, no me das pero no puedo Yo te ayudo, cariño Un poquito Uy Te ha resbalado un poquito Pero estaba el papá aquí A ver Pon un pie aquí Bueno, pues Nos vamos a despedir ya de las tortugas Porque está lloviendo Mirad Esta tortuga sabe que está lloviendo Y ha metido su cabecita dentro del caparazón A ver si os enseño cómo llueve Porque está lloviendo un montón Bueno, a ver Un montón Están cayendo unas cuantas gotas ¿Os ha gustado el parque de las tortugas? Súper bonito, eh Y veis lo que os decía Mirad el charco Cómo están cayendo gotitas A ver si se ve Sí que se ve un poquito, ¿verdad? Nos encantan los días de lluvia Aunque tenemos que tener mucho cuidado De no mojarnos Cómo están cayendo